Más incertidumbre para la estabilidad en la eurozona, según el último informe del Banco Central Europeo. Si en un pasado no tan lejano fueron los vaivenes de los mercados, ahora el presunto responsable tiene nombre y apellidos. Se llama Donald Trump, es el presidente electo de Estados Unidos y nadie sabe a ciencia cierta cuál será su política económica. Los riesgos están claramente identificados en el informe semestral de estabilidad financiera. De entrada alerta de los eventuales cambios bruscos en el precio de algunos activos por los acontecimientos políticos en las economías avanzadas. Sin olvidar que si los tipos de interés y la inflación van subiendo en Estados Unidos, esto someterá a la eurozona a una fuerte presión. La deuda soberana de las economías más débiles volvería a sufrir.